Hola que tal y bienvenidos a todos estamos en un vídeo más de ice cream 2 ya me lo instalé y antes que nada antes de empezar el vídeo gracias a todos los que me avisaron sobre que ya estaba o sea ya estaba el ice cream 2 en la play store porque al parecer no me aviso el maldito play store no sé por qué si yo hice el pre registro pero ya no importa no importa ya estamos en el juego entonces vamos a empezar con un gameplay también decirles que ya estamos en navidad feliz navidad bueno no es navidad pero como quiera vale vale vamos a ponerlo en modo normal ya saben camina a velocidad normal escucha los ruidos y tienes tres intentos entonces vamos a empezar bueno empezamos viendo esta pareja el gordito y el novita que bonitos bueno no son pareja creo que son amigos pero al final al fin el novita muestra su cara y sus amigos miren sus amigos como quiera como en cualquier pandilla no un amigo cuatro ojos ok está dibujando ice cream a rod ice cream 2 miren esa computadora es wilson 7 bueno he hecho un vistazo alrededor vamos a abrir la ventana que sí exacto está la gordita pero niña y no juegas conmigo dame el helado hola jay vienes a jugar se llama jay los chicos están en la guardia secreta mi hermano me ha dicho que tiene algo que contarme bueno seguro que es una tontería no sabrás tú de qué se trata y lo agarra así como el gordito tal igualito a su hermano y la congeló entonces vamos a salvarla ven aquí no es más que otro gusano ahora es ahora rod insulta mira unas galletas que ricas a poco sabes cocinar novita o jay qué bonitos dibujos para qué servirá esa computadora me pregunto me pregunto yo para qué servirá miren tiene el teclado o sea que podemos escribir cosas puedo ver un poco de de cosas que mis papás no me permiten ver pero yo quiero ver en un rango podré verlas bueno eso no 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 hay que verlo no hay que verlo pero entonces para qué sirve esto a ver hola nadie nadie responde obviamente la verdad no sé para qué sirve la computadora wilson pero como quiera como quiera lo tengo que escurrir después tenemos que buscar la cuerda o no sé si es igual que el otro verdad que el otro miren la resortera y los novios que una radio entonces vamos a buscar lo que es la cuerda no hay nada no hay la cama que me salió algo aquí ojo se puede usar esto para bajarme por aquí a ver vamos a ponerla así se puede se puede entonces para esto sirve ok ya puedo salir por la ventana vamos a llevarnos el tirachiches como siempre yo digo que bueno en este juego en este gameplay solamente vamos a tontear un poco a inspeccionar como Sherlock Holmes porque por ahora no no me lo voy a pasar ok es igual es igual es idénticamente igual o sí 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 la furgo preparada está algún gordito encontraré y un helado le convertiré y en el lado le convertiré jajaja hay que gracioso rod ahora eres rapero ahora rapeas bueno no importa no importarlo como quiera te voy a cargar te voy a cargar te voy a hacer picadillo bueno no veo por ninguna parte de rota así que voy a abrir la puerta vamos a abrir la puerta ahí está no lo veo no lo veo así que vamos a ver ok el mapa vamos a tomar el mapa aquí ya apareció y apareció o ahí estaba no sé ve la furgoneta y coloca el mapa en la pared en la pared vamos a hacer que camine un poco va muy lento la verdad me desespero bastante pero como quiera lo voy a jugar en todos los modos como dice con el uno porque es cool es cool a poco no es cool entonces vamos a ver el mapa ok agregaron casetas cine circo ok vamos al circo what the fuck y esta cinemática es un gordito se parece mucho al gordito al otro pero este es de cabello naranja digo cabello negro porque no entiendo porque soy tan diferente de los demás esto parece una película esa es la película de los gorditos ahora yo no como tanto como para estar tan gordo porque le hacen bullying a los gordos ese es es rot mira todos se parecen es cierto hace poco probé varios helados especiales de mi padre gordito gordito pero solo fue una vez porque soy tan distinto o su papel rot ok no quiere ser gordo brutal todo está tan confuso aquí como al parecer hay historia ya lleno ayúdame a salir de aquí cállate niña te voy a ayudar pero todo a su respectivo tiempo niña no escuchas no puedo abrirlo es igual es de la misma manera necesito la llave así que todo el juego es casi igual parecido más que está este circo que chido a ver vamos a ver a ver un poco inspeccionar al circo de las atracciones quiero ver a la gorda barbona donde está la gorda barbona que no sea que es eso o los leones no hay nada mínimo a rod ahí haciendo tonterías no sé payasos ay yo no quiero payasos tengo miedo ok entonces no hay nada que es esto y estas casas vamos a ver ábrete sésamo hice todo lo que podía no se puede abrir no sé no se abre la tendría que romper con mi fuerza pero no quiero porque si no esto cagaría el gameplay ok entonces vamos a inspeccionar un poco más buenos días buenas noches me vende un ticket por favor para el cine bueno el circo no hay nada ahí está rot rot pero camina como mi abuelita así que no me da miedo no me da miedo wow miren 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 venden cómics está cerrado está el gordito hay que hacer el gordito ahí bueno no se puede pasar una carta de identificación identificaste oye pero si soy tu amigo el novice el novita miren aquí se puede mirar es como la basura será que hay algo aquí y será que sólo esto se puede tengo que investigar bastante la verdad porque les digo el juego se ve muy muy amplio oh busqué ice cream en en donde en youtube para ver si ya había salido y si efectivamente habían bastantes vídeos sobre esto pero no los quise ver vi unos así como mini spoilers pero bueno como sea no importa hay que investigar yo quiero investigar por mi propia cuenta sin haber visto vídeos ni nada entonces no se puede abrir no hay nada aquí no hay nada bueno al parecer está muy amplio este lugar pero creo que no hay nada aquí o no encuentro nada yo por el momento soy un tonto buscando cosas por primera vez pero bueno vámonos a otro lugar vámonos no como de que está cerca vámonos vámonos aplándale aplándale ahí está ahora vámonos al cine que quiero ver películas quiero ver unas películas bueno bueno vamos llegando al cine y ya como ven me estoy estacionando también como soy un niño verdad y sé estacionarme ayúdame a salir ya y como molestas niña que 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 vi ahí rod está viendo una película hay que aterrota y estás bien entonces vamos a inspeccionar un poco otra vez como chelot homs wow wow que lindos póster ochenteros y este gato reloj despertador analógico ok necesito otra cosa que lo reemplace pero no tengo que así que me voy a meter por la ventana no se puede tampoco este evil evil nun what the fuck es una referencia buena referencia es que si entendí la referencia creo que al parecer el cabeza de mazapan lleva ahí mucho tiempo miren no se mueve allí está y no se mueve pero que está pasando será que le gusta mucho ver películas y tomar refresco bueno a todos nos gusta pero él él es un demonio señor pero que bien camina quien enseño a hacer eso michael jackson es un buen 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 mejor me largo de aquí porque no encontré nada así que vámonos al cementerio que bien suena el cementerio a mi me gustan los cementerios pero en los juegos verdad buenas noches buenas noches pensé que se podía meter por allí pero creo que no entonces a ver por esta oh si estoy muerto señores estoy muerto oh my god oh my god oh my god aquí lo tengo de espaldas que esta haciendo esta rezando voy a no se como que esta bugueado porque no me ve estoy aquí agachado no me ves no me ves a ver voy a armarme de valor vamos a pasar por aquí me eche un pedo me eche un pedo cochino no se eche pedos ah esta caminando otra vez esta haciendo lo mismo de nuevo como que le gusta hacer ese paso entonces aquí no hay nada se puede abrir esto no esta bugueado ahí ahí lo voy a dejar mira columna ok aquí se coloca algo por lo que veo y una grieta no lo se no se que se coloque ahí eh no se a ver entonces vamos a seguir investigando hay que dejar a ese mono ahí miren lo que me encontré el papá mazapán entonces lo que me pregunto el gordito ese de pelo negro será será rod acaso de chiquito la verdad me tiene con mucha intriga eso la verdad quiero acabarme el juego quiero acabarmelo me lo voy a intentar acabar después de este video o voy a ver como se como se hacen los puzzles quien sabe si tarde mucho pero ya haciéndolo voy a subir un video de como pasarlo obviamente como es obvio miren que esta haciendo ahí bueno ya esta bugueado otra vez voy a dejarlo así y nos vemos en un siguiente video nos vemos y gracias por ver el video chao chau chau